El italiano Piero Benedetti, presidente del Ente Nacional Democrático de Acción Social, presentó proyecto de cooperación e intercambio deportivo al Comité Olímpico Ecuatoriano. Con el objetivo de conversar sobre un proyecto de cooperación internacional, el presidente del Ente Nacional Democrático de Acción Social, ENDAS, Piero Benedetti, se reunió con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán. El ENDAS es una asociación italiana con 70 años de vida institucional, orientado a desarrollar y fortalecer la participación ciudadana en actividades sociales y deportivas, fomentando los valores culturales y democráticos. El ENDAS está en cada lugar, en cada provincia, y todas las personas que deseen pueden integrarse, porque, o sea, si como en todas partes, en todo el mundo hay asociaciones, es igual, en todo el mundo y todas las personas que desean hacer esto para ser comunidad, pueden integrarse. Benedetti ya vino al país hace algunos años atrás, en el que se hizo un acuerdo de colaboración con el Ministerio del Deporte. Ahora trajo una propuesta al Comité Olímpico Ecuatoriano. Además, explicó que con ello se espera dar mayores oportunidades a las mujeres para que puedan ser dirigentes deportivas. Para mí es dar más oportunidades a la mujer para que pueda ser dirigente o a la vez pueda tener más posibilidades de apertura en el deporte, no que solo que sea a lo mejor una persona que sea deportista, sino que también pueda participar de que sea una persona principal en este aspecto deportivo. Durante su estancia en Guayaquil, el titular de Endas conoció lugares emblemáticos de la ciudad y visitó las instalaciones del COE, donde conoció un poco más de la historia del deporte nacional. Gilda Miranda, Fuerza Deportivextry.